¡Suscríbete al canal de Júlio Díaz, Júnior! ¿Qué ha pasado? Un encontronazo. He tenido tres jugadas seguidas contra un mismo tipo y las cartas han ido contra mío. ¿Cómo ha sido? Una damas contra ases, luego jotas contra damas y esta última es la que me han echado que he intentado farolear el bote, pero no ha sido posible. Le he trincado con ases, la verdad que he tenido muy mala suerte, él la ha ligado bastante contra mí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Es tu primer main event, ¿no? Sí, efectivamente, la primera vez que vengo aquí a las becas y la verdad que buena. Buena, buena, la verdad que me clasifiqué aquí en un satélite de 500 dólares y la verdad que he llegado al segundo día con los puntos con los que he llegado. Contento. Mal por haberme echado al final del segundo día, que podía haber aguantado un poco más, pero bueno, la verdad que las sensaciones son buenas. Bueno, pues esperamos que con estas sensaciones repitas el año que viene y verte aquí. Esperemos que sí. Muchas gracias, Julio. Venga, a ti.